Gracias a ti. Les decía antes que el honor es para mí de estar aquí, en este territorio sagrado. Y antes estaba hablando... Ah, que os he dicho yo, que siempre pasa eso, que no se oye. Es que tiene que... A ver, ahí, ¿se oye ahí bien? Siempre hay que aproximarse, ¿no? Sí, bueno, ya me aproximo todo lo que pueda. He tenido antes una charla con la gente de la prensa. Está más cómodo. Ah, muy bien. Y bueno, alguna de las cosas que quería decir ahora, me cuesta el trabajo repetirla, pero bueno, creo que merecen la pena, sobre todo. Que cada vez que llego a Las Palmas, y han sido ya muchísimas veces, me cuesta el trabajo pensar que no oigo... Estamos aterrizando en el aeropuerto Benito Pérez Galdós, de las Palmas y de las Canarias. No entiendo por qué. Y decía que lo mismo ocurre con Madrid. Madrid tenía el aeropuerto de Barajas, pero ahora tiene cuatro aeropuertos. O sea que es fácil que uno de ellos se llamara Benito Pérez Galdós, porque creo que no ha habido nadie que haya descrito Madrid y que la haya querido tanto como él. Ahora he tomado unas notas que son distintas, espero, de las que he dicho antes, pero quería ver una página y media de algo inscrito que se ve hace 15 o 20 años y que es esta cosa que tiene mucho que ver con Galdós. Que más o menos decía yo que de muy niño, y quizá por no haber conocido a mis abuelos paternos, imaginé que aquel viejecito canario, con bigote blanco y lentes, que aparecía en algunos de los libros que le saqueaba a mi padre de su pequeña biblioteca cristalada, era el abuelo Benito. También tuve un tío Julio Verne, pero yo sentía a mi abuelo Benito como un hombre tranquilo y bueno, limpio, no muy hablador, humilde, con esa tranquilizadora mirada de los vedeles de instituto o de los jefes de la CLAC, ya saben, una de esas personas que parece que a su lado siempre es verano. Y dotado además con las tres famosas IES, imaginación, inteligencia e instinto. Luego, según han pasado los años, he podido comprobar que ir de la mano de mi abuelo electo a cualquier parte ha sido viajar en clase preferente. He de añadir que a mis padres les pareció muy bien el aumento de la familia. Galdós es para nuestro idioma el chaquetón holgado de pana que conserva el olor cálido y levemente dulce del establo. Los abarquillados y cómodos zapatones de la lluvia de nuestra moderna prosa española. El abuelo Benito es para mí la plata indiscutible del medallero literario español tras el oro de Cervantes. Apuesto 4 a 1 a que otras Don Quijote, Fortunata y Jacinta, las dos historias de Casadas, es la mejor novela en nuestra lengua. Un prodigio que atesora en su construcción más saliduría y vigor que David Copperfield de Dickens. Luego yo pondría en la trilogía baroja de la lucha por la vida. Los episodios nacionales, sobre todo la primera serie, no tienen menos aliento épico ni energía que guerra y paz de Tolstoy. Porque los episodios son la creación de un escritor luminoso, de un novelista clásico, es decir, eternamente actual. Nada menos que el puente entre la narrativa del siglo de oro y la generación del 98. Los episodios, insisto, son mucho más que el análisis riguroso de un historiador tradicional. Es la obra de un cronista ameno y objetivo, de un pionero del periodismo de investigación. Un reporteo frío y responsable. En mi primera lectura de los episodios, a los 15 años, estudiando Prego, a la vez que devoraba historia de la filosofía de Julián Marías, en aquellos días que leía sin parar, digo, no advertí que en los episodios bajo la estructura novelesca de Historia de Vida, había un claro propósito de, digamos, educación política. Y que tanto como los personajes, a los dos le atraían la realidad social. Fue diputado, como sabemos, aunque jamás abrió la boca del Congreso, un caso similar al de Afroín. Aquella mi primera vez, curso 59-60 en el Instituto Cervantes, me dejé arrastrar por los protagonistas, por sus lances, por el poder de evocación de la época y su fabulosa ambientación, por las calles, la gente, los extras, por los que hacían y decían, por lo que comían, bebían, por sus ilusiones y sin sabores, etc. Por la atmósfera, nadie ha retratado como Valdós los planos generales, eso que entendemos como el ambiente. Aunque ya conocía bastante de su obra, Doña Perfecta, Fortunata, Ángel Guerra, todavía no el abuelo, pero sí Misericordia y la Fontana de Oro, que es el ensayo general de los episodios, el primer episodio realmente. Luego hablamos de él. Creo que, a pesar, como ven, de ser un chaval bastante galdosiano, jamás he olvidado la saludida que recibía al sumergirme en aquel mundo tan de verdad, tan lleno de brío, tan español, que fui descubriendo de la mano de Gabriel Araceli. Solo George Simenón, años más tarde, me encontré con él en una parecida fuerza descriptiva. Me faltaba tiempo en aquellas aulas de la calle Montesquinza para asimilar el reflejo tan certero de las clases medias, los posadores, los cómicos, diletantes, molistillas, mendigos, frailes, aguadoras, prestamistas, plateros, talabarderos, vendedores de flores, todas y todos desbordados por los nuevos e inesperados tiempos, por el atroz final de una época. Desde entonces, con los episodios me ocurre, como con algunos poemas de García Lorca o de los Machado. Siempre parece que están recién escritos, por más que los leas. Dicho en castellano neto. De abuelo y galdós te rejuvenece. Eso no es que digo, digo hace unos años, pero para que se vea la pasión que siempre he sentido por él. Y ahora he estado tomando una serie de notas para hablar de la modernidad. Y sobre todo, curiosamente, estamos aquí en una zona que Galdós, de niño, cuando estudiaba en el Colegio de San Agustín, y se inundaba esto que ahora es este parque, tenía que cruzar en barca por los barrancos que había. Curioso, pero no ha pasado tanto tiempo, apenas un siglo. Hay un misterio en Galdós, y es que en sus memorias obvite su infancia. ¿Por qué? Yo creo que había una tiranía en la madre excesiva. Pero él era un chico estupendo, normal, le gustaba hacer morigotes con los periódicos, los dibujaba con las tijeras y pintaba muy bien, era maravilloso pintando. Lo pasaba bien de chaval, pero en cuanto tuvo la posibilidad de salir de Las Palmas, yo diría más de salir de su familia, no lo dudó, y se fue a Madrid y ahí cayó, se enamoró de la ciudad. Desde entonces no ha habido nadie que haya pintado Madrid con el amor, con la pasión, que lo hace Galdós. Decía antes que es una galaxia en expansión, un universo en expansión, Galdós. No se puede hablar de un Galdós. Cuando llega a Madrid, es un chaval y se pone a estudiar Derecho, enseguida deja de ir a las aulas y lo que le gusta es pasear por la ciudad. Empieza a hacer eso que luego se llamaría flaner. Él fue el flaner que hubo, iba por todas las calles, le gustaban además los cambios de la guardia, quizá le traían reminiscencias personales y familiares, algunos de sus familiares fueron así, militares, y le fascinaba el mundo del teatro, el mundo de las actrices y de los actores. Se movía con una comodidad asombrosa. Luego tuvo la suerte de tener buenos profesores, eso nunca lo ha olvidado él, sobre todo aquel llamado Alfredo Adolfo Camus, o Camus, no sé cómo lo llamarían entonces. Era un personaje verdaderamente genial. Le instruyó en literatura latina, en Cicerón, en Terencio, el relojio de la locura de Erasmo, y de repente se nos hace un humanista tremenda. El hombre que quería hacer versos y escribir teatro, se da cuenta que lo que quiere es escribir novela, pero novela de una manera distinta a como se escribía entonces. En su primer viaje a París, paseando por los muelles del Sena, por los lupinistas, compra un libro de Balzac, Eugenia Grandet, que le impresiona enormemente. A partir de ahí tira mucho de la obra de Balzac, pero en contra de lo que dice su influencia, yo creo que no es Balzac, ni siquiera Dickens o Tolstoy, menos Zola. Emil Zola tampoco tiene nada a nivel, porque en Galdós es, además de realismo y costumbrismo, una nueva beta en la literatura, antecede a Freud, casi todas las novelas, eso lo he tomado yo aquí, una nota, que antecede a Freud por una razón muy sencilla, porque todos los personajes que describen tienen un segundo yo en el sótano de su alma, todos. Entonces, les hace dialogar consigo mismos unos diálogos muy largos, a veces de página y media, por lo cual también está alertándonos de eso que se va a llamar la voz interior. Joyce, y el Ulises de Joyce, ya está en Galdós, porque esa voz interior personal de los personajes de Galdós es la misma que la que tiene él. Entonces, hay otro actor que a él le impresiona mucho que es Ibsen. A él la película, la película no, la obra de teatro, Casa de Muñecas, le deja perplejo. El personaje en hora, el portazo que da en hora y se va, eso le marca. Tristana tiene mucho que ver ahí. Tristana es ese personaje metido en casa con un tipo, en este caso mayor, porque el marido es mayor cuando se casa con ella. Y hay esa liberación continua que se da cuenta de que la mujer no puede ser tal y como están diciendo todo el resto de la literatura que se escribe entonces. Entonces, no, no, para él tiene que ser algo mucho más diferente. Por eso, si nos damos cuenta, Fortunata y Jacinta, los protagonistas son ellas, pero siempre son, en las miau son las tres aquellas, son las protagonistas que parecen pelinos, que en las miau las llaman cuando van a la gatera del teatro real. Todos son mujeres. Doña Perfecta, Doña Paca, todo. La presencia de la mujer es enorme, eso todavía no se ha visto con la claridad gigantesca. Y eso viene mucho de Ibsen, que se da cuenta de que ha cambiado el mundo antes que nadie y que la mujer tiene un papel primordial. Además de esa beta, tiene una beta como fantástica. Eso que los franceses llaman el fantastique. Su novela La Sombra, es una novela como, que habría que buscar antecedentes en Hoffman, en los cuentos de Hoffman, incluso en Becker, en las leyendas de Becker. Es una historia de un tipo que se desquicia de celos porque hay una persona que baja de un cuadro, que está colgado en su casa, y desciende el cuadro colgado en la pared. Es París, es el cuadro de París. Y entonces él piensa que está teniendo algo que ver con su mujer. Y empieza a crear un clima fantástico. Hay un desdoblamiento como el de Jekyll y Hyde. Es decir, que por donde lo mires está saliendo por todas partes. El amigo Manso, por ejemplo, le es niebla de un abono y dices, ha salido de ahí lo de un abono, porque es Manso. Entonces, todo lo que tiene es algo asombroso. La entrada del tipo en la estación, que se llama Villaorrenta, cuando llega Orbajosa, el personaje, el caballuco, Pepe Rey, Rosario, vuelve a estar otra vez el mundo de Ibsen. Entonces, es imposible analizar la novelística. Yo creo que si habría que elegir una novela, todos los especialistas leigen Fortunata y Jacinta. Que yo decía que debería haberse llamado Desafortunata y Jacinta. Porque la pobre Fortunata lo pasa tan mal. Es una persona tremenda. Y luego hay una cosa que es la que sí me parece que deberíamos de hablar, y sobre todo en este lugar. Cuando se dice que Galdós no tenía estilo. Muchos intelectuales no han escrito. Que Galdós no tenía estilo. Eso se decía también de un director de cine muy bueno, americano, que era William Wyler. Y decían, el estilo de William Wyler es que no tiene estilo. Pues eso lo aplicaban también a la hoja. Yo tengo aquí tomada una nota que dice, vamos a ver. ¿Quién que no haya sido Benito Beredaldós tiene un precedente como él tan grande en la historia de nuestra literatura? No es que no tuviera estilo, es que creó un lenguaje. Que es mucho más importante que tener estilo. Me fascina que escribía lápiz. Ahora he visto unas cartas, pero estaba oscuro y no me da cuenta si es a lápiz o eso ya está con gruma. Pero él escribía mucho a lápiz. Y se le nota. Porque esas anotaciones que hacían los libros eran como un hilo invisible que iba directamente de su mano al lápiz y del lápiz a nuestros ojos. Yo creo que es algo increíble. Por eso digo que todos los antecedentes que tiene desde Freud, de esas honduras del subconsciente que hay en Gantós, son muy difíciles de pillar. Hay que dedicarle mucho tiempo. Escribe siempre en pasado. En un pasado inmediato. Pues de la teja cinta se desarrolla 10 años antes de cuando lo está escribiendo. Casi todo lo que escribe. Eso me permite algo asombroso. Escribe como si hoy fuera ayer. Y eso es muy difícil de conseguir. El sentido que te hace es que estás tan metido dentro de las novelas, de los ambientes, que lo veis que es como si fuera contemporáneo. Pero no, han pasado 10, 12 años de cuando está escribiendo. Pero lo acerca tanto que te parece que soy. Es que es muy difícil. Porque si empezamos a hablar de su desencanto en la novela y empezar otra vez con el teatro, que había sido su primer amor, pero no con la alta comedia ni con las exageraciones de Che Garay, sino que él acude a menos que a la Celestina, o sea, se va a lo clásico. El teatro de Galdós está en la raíz de lo que es España en esa época de Cervantes, de la Celestina, de Rojas. Eso es algo increíble. Y además hay algunas obras que luego lleva al teatro él mismo donde rompe con lo que es el machismo, que ahora todavía está en tela de juicio porque es muy difícil, está presente en nuestra sociedad, pero en él ya hace tantos años todo eso del machismo, el honor, mi mujer me ha engañado, el marido, Orozco, perdona a su mujer perfectamente y eso produce una acumulación en el público del patio de butacas. Era una modernidad asombrosa. Por eso digo yo que todo lo que hace, todo su lenguaje se está anticipando en décadas y décadas a muchas cosas. El problema que tiene Galdós es que cuando la BBC hizo aquel famoso documental en los años 50, reciente terminada la guerra, hizo como una especie de resumen cultural de Europa y también naturalmente de Estados Unidos, Canadá y América, España no tiene fuerza y entonces ahí salen lanzados gente como, por supuesto, Dickens, que es un grandísimo escritor, Balzac, pero el español, el idioma nuestro, no sale representado. Entonces, no se conoce, no se conoce a los dos y pasa inadvertido. También le ocurre a Pío Baroja. Tiene que pasar unos años docenas de escritores y de profesores de universidad, tanto en Cambridge como en Yale, o en Harvard, empiezan a descubrir su obra y empiezan a hacer ensayos sobre las novelas de Galdós o sobre sus obras de teatro, sobre los episodios nacionales, que eso son la obra gigantesca de alguien que hace la historia, pero novelada, como diciendo, os voy a contar lo que pasó, pero desde un punto de vista absolutamente neutral, cosa que en España no ocurre. Todos los grandes españoles son gente tranquila y fría, por ejemplo, Velázquez, no parecen españoles, por ejemplo, Galdós, es decir, se salen de la lucha del cuerpo a cuerpo, del navajeo que hay continuamente y que él denunciaba. Tienen mucho que ver Velázquez y Galdós, porque Velázquez yo creo que es el primer pintor que se hace un selfie en las reninas y ahí está. Pero es que Galdós se hace un selfie en su literatura y ahí está presente. Galdós, cuando lo lees, es como cuando tus padres de pequeño te contaban un cuento o charlaban contigo desde la cama. Tienes esa cercanía inmediata, estás pegado a él y eso es un selfie que se hacía con todos nosotros, don Benito, ¿no? Creo, por eso digo, un lenguaje sin precedentes en nuestra literatura y es muy difícil que lo puedan controlar a nadie ni por mucho talento que tengan los ensayistas, los comunicólogos, porque no se le puede encapsular en nada, se escapa, está en expansión su teatro, su novela, esa novela distinta, que luego se transforma en teatro. me preguntaban a mí que si es difícil adaptar a Galdós salcín, es un regalo, es un caramelo para el niño, pero, y si no, tenía que estar hoy aquí el maestro Luis Buñuel, que él sabía lo que era Galdós. Recuerdo que cuando se estrenó Tristana, fue una excepción, porque los galdosianos dijeron, Buñuel no ha sabido ver a Galdós y los aficionados, los de Buñuel, sus partidarios, que eran muchos de todo ese espacio, dijeron, esto no es una película de Buñuel, se la ha comido Galdós. Como trasladó a Madrid y lo hizo Toledo, pero bueno, pocos vieron que era una obra maestra, probablemente una de las tres mejores películas de la historia de nuestro cine, junto con Plácido de Berlán, porque es un prodigio la película. Y claro, empezaron a decir que la actriz era francesa, Catherine Deneuve, no, no, la película es prodigiosa. Hitchcock siempre decía que lo que más la había impresionado en los últimos años en el cine era la pierna de Tristana, como ella iba con la pierna y el sonido. Yo creo que es una verdadera maravilla y la visión que hace en Toledo es abrirlo y es muy buena idea que no fuera solo Madrid, sino que en Toledo es como el alma de España entera, es las calles, Zocodobel, el Greco, es una España que está todavía encerrada y oxidada. Galdós era muy buena persona cuando hablaba de los bajos fondos él siempre miraba con amor y con cariño, miraba con cariño, cosa que no le pasaba a Baroja, Baroja que era otro genio como escritor cuando hace la lucha por la vida, la corona roja, la busca en esos bajos fondos, cuando lees lo que descubres es el mal, pero en Galdós no, en Galdós están las personas, los seres humanos aparte de la atmósfera, acá ahora hablamos de la atmósfera, pero hasta todos los personajes, el ciego, la chica que se queda con él, que ha ayudado a su señora, todos son buenos y una cosa que llama la atención y que comentaba antes, no hay tacos en sus novelas, en Madrid se usaba un vocabulario terrible, lo menos que les hablaba era de hijo de puta allá en esa época, cuando os no veréis nunca un trato, pasa de largo, o se inventa algo, o se dice coño y dice puño, es curioso, pero eso te lleva a que su forma de ser era como muy bondadosa y estaba por encima de este país, él decía que estaba algo como un árbol podrío, que las hojas estaban podridas, tenía razón y además lo pasó mal, cuando le quisieron dar el premio Nobel de literatura fue la propia academia a la que pertenecía, la que dijo que pensaran en otro que este era un escritor vulgar y un poco chavacano, bueno, como le llamó un amuno garbancero, y bueno, una locura, porque también ya le costó mucho entrar en la academia que dijeron él lo escribió que entre cualquiera menos ese, ese era el aménito, pero ya lo sabían dicho, lo que pasa es que gracias luego a Baroja pudo entrar, pero sufrió mucho en su mundo todas las salvajadas que hicieron contra él, sabían que era un hombre de un talento colosal, solo algunos amigos suyos, Clarín, Pérez Ayala, reconocieron el talento de esas novelas como Fortunata, como Miao, o Misericordia, pero fue muy mezquino y y es increíble porque eso es una cosa que siempre ha pasado y es muy española, yo cuando digo eso probablemente estoy influido por él, cuando digo yo siempre que en España el problema es que no nos queremos, que en Afra, guau, el pegamento desde hace ya varios siglos y que en cualquier ciudad hay dos equipos de fútbol que se odian, dos barrios que se odian en cualquier ciudad del país y eso es tremendo, eso es lo que refleja, eso lo refleja muy bien con una especie de melancolía extraña porque Galdós, insisto, era bueno y se ve leyéndole, por eso yo desde niño le tenía como una especie de adoración especial, yo también soy madrileño y cuando paseaba por las calles pontejos, botín, toda la plaza mayor, todo ese mundo cuando veían las adaptaciones radiofónicas, el jolgorio de la lotería, los paveros como lo describe él con los pafos por la calle, es como un documental de Madrid que naturalmente es un documental de España, esas clases, el botijo, el bus, todas esas cosas que ha ido colocando suavemente y luego claro cuando llegas a las grandes novelas te das cuenta que sí, que es verdad, que tiene el tamaño que puede tener Dickens y las novelas por entregas, Fortuna Tijacita es una novela por entregas, está escrita en cuatro bloques pero es una novela por entregas, yo comentaba antes la emoción con la que la gente esperaba, por ejemplo, en los bueyes en Londres, los paquetes donde venían los últimos farcículos de la pequeña Dorit, a ver qué había ocurrido, la gente no esperaba, con las tijeras ya cortaban, es como las series de televisión de ahora, ya que no se puede esperar a que termine, bueno pues, eso es Fortuna Tijacita, está escrita en cuatro grandes bloques, es una novela muy larga y está hecha como por entregas, o sea, que cualquier cosa que hiciera él era extraordinaria, y bueno, ahí está todo, por eso digo yo la modernidad, en cualquier mundo donde entras es nuevo, es novedoso, en el mundo de la mujer, en el mundo de la creación literaria, del teatro, su teatro no tiene nada que ver con el teatro de la época, y él ha adaptado a sus propias obras, yo pensé cuando, cuando hice el abuelo, cómo lo hubiera hecho él, en esa época, cómo hubiera transformado el propio Galdós su obra, y entonces, Horacio Valcárcel y yo que hicimos la adaptación y también hicimos la de Sangre de Mayo, que era el 2 de mayo, el episodio del 2 de mayo de Galdós, nos metimos tan dentro del lenguaje de Galdós que tratamos de que lo que no era de Galdós no lo notara nadie, que se confundieran continuamente, y recuerdo que mucha gente cuando dice el conde de Albrecht a Lucrecia que le dice señora yo sé que el amor es una catástrofe, eso no era de Galdós y la gente creía porque sonaba las dos por los cuatro costados o como cuando Pío Coronado le dice a mí me va a hablar usted de soledad señor conde que voy por el tercer perro enterrado, tampoco es de Galdós pero es como Jardós eso es puro Galdós entonces el adaptar hay que meterse de tal manera que a mí se me ha gustado muchísimo aparte que conté con algo excepcional que era Fernando Fernández Gómez Fernando es uno de los grandes de España que ha habido sin ninguna duda como escritor como cineasta era un miembro de la academia autor teatral y bueno todo era un genio entonces yo le pedí que hiciera el abuelo y entonces él me dijo que sí y le dije además si yo no hubiera hecho el no sé el acuerdo con Fernando yo creo que no lo hubiera hecho porque es el personaje soñado por Benito Pedro y yo le dije que tienes que dejar la barba hasta que parezcas León Tolstoy y ya llegó un día con esa voz como comentaba antes que decía que ya no me sale más porque la tenía por aquí y en los medios era impresionante verla y esto es una anécdota que voy a contar saliendo un poco del tema pero que es real cuando estábamos robando el abuelo en noviembre estábamos en el hotel de la Reconquista y coincidió era en octubre octubre-noviembre con la entrega de los premios de Asturias entonces eran príncipe no princesa de Asturias y se lo habían dado a Vittorio Gasman el premio de las artes y entonces estaban en el hall del Reconquista antes de salir para el Teatro Campo Amor pues estaba todo el ministro estaba la reina doña Sofía estaba el que hoy es rey que era el príncipe bueno el hall era una cosa impresionante y estaba todo cortado el tráfico pero como nosotros sabían que nos hospedábamos ahí nos dejaron pasar y entramos al hall y al ver a Fernando Fertán Gómez tal y cual como en el abuelo la barba por aquí los pelos el bastón íbamos veníamos directamente del rodaje empezó a ver y todo el mundo le miró y le dijo vamos rápido hasta el suelo por favor hasta Vittorio Gasman que era un excedor impresionante todo el mundo se quedó mirando a Fernando es aquí yo pensé para mí eso es muy bueno porque la personalidad de este hombre va a ser el abuelo esto es el abuelo me acuerdo cuando estábamos en Hollywood que la película fue nominada todo el mundo decía oye este hombre quién es este Fernando Ferragón que era un actor extraordinario una mezcla como yo digo siempre entre Rex Harrison y Manfredio uno de los actores italianos o Gasman bueno entonces quiero decir que adaptar el abuelo con Fernando fue fácil ahora cuando estaba viendo la casa que para mí digo que es un homenaje tremendo y un tributo que voy a agradecer toda la vida haber visto todo esto recuerdo que las fotos que trabajamos Gil Parrondo y yo durante meses para ambientar el abuelo tiene mucho que ver con estas camas y con todo esto que estoy viendo aquí hay que reconocer que Gil Parrondo había ganado dos sus carreras que era un tipo estupendo es decir que lo que teníamos era un equipo de gente todos muy además muy galdosianos y todos volcados en la película hubo cambios porque no es Santander pero es es Asturias es la cornisa catálica de alguna manera los paisajes son iguales el crucero da lo mismo el tuarlo un poco más acá un poco más allá y Pío Coronado que era estupendo también estaba extraordinario pues pasamos unos meses rodando y fue increíble hay una escena del abuelo que no está en el abuelo pero que es es la esencia del abuelo que es cuando a él le meten en el convento de Zaratay lo que hacen y lo dejan allí y este cuando se despierta el vinillo ha sido bueno él en Salprior pero que pasa y mis amigos no se han ido y como se han ido me han dejado a mí sí bueno no señor Conde es que hemos pensado que se quede usted y todo bueno con la cólera que también tenía Fernando porque Fernando tenía las dos cosas ideales para hacer el abuelo tenía esa especie de presencia física esa nobleza antigua que tenía el conde de Algrito que aún en sus momentos peores y en la parvina con sus criados tenía una nobleza genial y de repente esos ataques de Irán que a veces también los tenía Fernando y entonces claro nos encontramos con que aquello era perfecto que eso era exactamente lo que queríamos hacer que era el abuelo yo siempre pensaba después de verle a Fernando allí que me acuerdo que como tres o cuatro semanas después de haber terminado él seguía con la misma barba porque él era profesional decía a mí si hay algo que ha salido mal se tiene que repetir no vaya porque esto estamos meses otra vez para que me vuelva a salir lo mismo pero yo creo que fue esencial en un porcentaje muy grande si Galdós hubiera vivido hubiera dicho este es el abuelo este es el que aparece en el bosque cercano a la parvina y llama a Nelly y Goli no hay duda que era este hombre y también creo que nunca hemos visto esta maravillosa obra esta de Vallenclan contemporáneo también de Don Benito que es Luces de Bohemia Max Estrella no lo hemos visto nunca era Fernando Fernández ese es el verdadero Max Estrella y hemos tenido la mala suerte que no lo hizo nunca yo creo que era exactamente el personaje entonces adaptar el abuelo no tenía mayor problema que la pasión que le echamos y que la dedicación y todo y la ambientación porque yo sabía que para Galdós era muy importante la voz era que respiraban las escenas y hay una cosa muy importante como cineasta que creo que supongo muy bien muy bueno y es que en las novelas de Galdós hay movimiento y es muy difícil de encontrar eso es gente que baja por la escalera que entra en la calle y que habla con alguien que sube que se para en un cuarto hay movimiento y eso es ideal porque el cine es movimiento entonces todas las novelas de Galdós están llenas de movimiento es como una colmena bueno está la colmena de la escena que está inspiradísima naturalmente en Galdós pero ese movimiento es perfecto para el cine es lo que yo creo que veo también muy bien Buñuel hay una acción interna en los personajes que te lleva a que la puesta en escena siempre es es ránida la gente sale de una habitación a otra y eso es bueno hablan y de repente pasan al comedor pasan al salón se mueven bajan por la calle las escaleras hay un mundo de escaleras la gente se encuentra en las escaleras la Fortunata está comiendo un huevo es decir todo ese movimiento es extraordinario y creo que eso es lo que hace que las películas de él sean todas buenas porque Tormento de mi querido Pedro Lea es magnífico y luego hay una cosa curiosa cuando lo has leído que supongo que os pasará también a vosotros es que es una sola novela pasa como a Balzac Balzac lo llamaba la comedia humana entonces podía ser la familia humana porque eran familias todas y entonces todos los personajes aparte que salen te los encuentras de una en la novela y aparecen en otra uno está en la de briga pero sale también en Tormento el cura este vuelve a salir todo ese mundo de repente es como diría yo es la esencia del estilo de Galdos es como un círculo concéntrico esto es los personajes y están rodeados en su casa por sus familiares y en otro círculo está la ciudad en otro un poco más grande está el país todos dependen unos de otros forman parte de ese mundo de ese vínculo todos los personajes forman parte de un país y al final de un mundo porque los universales que se mueven el amor el odio el egoísmo la avaricia eso ha sido siempre que están en los ambios aquí que estamos todos entonces esa manera de contar con ese movimiento con esa mirada humana de piedad yo creo que hay más piedad en la obra de Galdos que en todo el Vaticano II eso es es verdad es contemplarlo y decir madre que ya porque 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 era así yo que sé porque este era un hombre que lo hacía y ya digo en todos los mundos familiares el machismo de los tipos y luego la política como un segundo fondo siempre nunca en primer término él era republicano por supuesto pero nunca haciendo banderías y los personajes suyos hay una especie naturalmente de anticlericalismo que es evidente que está en toda su obra no le caían nada bien menos curas tendría que haber naturalmente pero hay que ver cómo era el clero de entonces era una cosa tremenda eso lo saca también Buñuel lo ha sacado en muchas películas sin decir que era de las dos eso lo saca esos curas tomando los picatostes con chocolates esos randós pero bueno no sé son notas que tengo aquí tomadas que a lo mejor son locuras como lo que digo del del el selfie pero yo creo que es inacabable y sobre todo si queréis mantenemos ahora una charla porque saldrán muchas más cosas pero bueno es que yo tengo aquí muchas notas tomadas el oír al al dos con el organillo leyéndolo es otro al dos por ejemplo porque en cualquiera de sus novelas en la Fontana de Oro como digo el primer experimento en la Fontana de Oro era un café que había en Madrid donde iban todos los conspiradores de café y hablaban mal del gobierno y del régimen y se peleaban unos con otros y tal y además la vida de los porreños que era una familia terrebenda como del siglo pasado con unas mujeres horribles y espantosas y entonces no solo es eso ya te vas dando cuenta que es el ensayo general de los episodios porque además de contar la vida del café y la vida de los porreños cuentan lo que estaba pasando en España el cambio que se está produciendo en las calles los ahogadores que ya las diligencias han muerto ha llegado el ferrocarril que ya la gente no paga monedos que hay villentes que hay seños para echar las cartas todo eso lo vas asimilando te vas contando continuamente sin darte cuenta todo eso es un universo entonces ¿qué quiere decir eso? que que él dijo tengo una manera nueva de hacer voy a contar la historia de España pero con personajes voy a crear personajes mujeres hombres habitaciones casas esos barrios bajos que yo veo voy a meter y voy a mezclar la gente bueno no sé creo que es eso es un un universo increíble es uno de los grandes creadores no solo en la novela o el teatro sino creadores culturales que ha dado España y siempre será analizarlo y descubrir cosas nuevas porque como digo yo es un clásico y que es un clásico que es una película clásica que es una obra de teatro clásica que es una música clásica aquello que oyes o miras o escuchas y de repente es el reflejo de tu sensibilidad moderna es algo que siempre se está formando así que yo creo que pocas cosas mejor que decir que estamos ante un clásico de referencia de nuestra cultura y para mí es estupendo estar hoy aquí y en este lugar que respiran dos por los cuatro costados y por supuesto no he venido yo a hablar aquí solo si no vamos a hablar todos siempre esto es esto es no solo para el aula sino también el B que lo están viendo en otro sitio la cámara B la cámara A bueno bueno que no los ve a ellos a vosotros yo veo verdad yo no los veo bueno pues queréis que hablemos del teatro de las novelas habladoras como la llamaba él cuando nos pasaba el teatro esas novelas habladoras donde digo yo que pone esos diálogos enormes y donde anticipa ya la voz interior de Joyce y de otros muchos como Joyce así que de lo que queráis podemos hablar de monólogos interiores o de 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 cuando le llevaron a hombros a su casa cuando terminó el estreno de lectura o sea que algo sus partidarios le querían mucho pero a él le gustaba mucho el teatro y las actrices también y hay una cosa que yo me quedo con ganas de hacer y esto es no es un secreto pero es el proyecto que me hubiera gustado más que yo sacaba dos siempre que he podido hasta lo he sacado con Sherlock Holmes en la película mía de Sherlock Holmes salían dos que lo hacía Carlos Hipólito le dan un homenaje en Larni de los muchos que le dieron y entonces él hablaba con unas palabras que yo creo que debía tener Galdós y cuando se queda solas con Sherlock Holmes me gustaba mucho porque Sherlock Holmes no ha existido pero pero es como si hubiera existido entonces le decía a Galdós usted y yo usted y yo tenemos muchos puntos en común los dos hemos nacido en una isla a los dos nos gusta el teatro y la música porque él era un musicólogo a los dos nos gusta la pintura nos gustan las mujeres y es verdad compartía muchas cosas pero el proyecto que a mí me hubiera gustado hacer es la historia de amor de Benito Pérez Galdós y doña Emilia Pardo esa es la historia que yo querría haber hecho en París sobre todo porque cuando estaban en Madrid se preocupaban mucho de que no les vieran juntos eran dos genios doña Emilia a su escritora colosal o sea los pasos de Ollero y todo esto para que hablemos pero a mí me gusta la idea de que digamos el viernes Don Benito va a la estación de la estación de Atocha con la estación que había antes y saca los billetes suyos y se va a París y llega y se va 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 a un barrio latino va a un hotelito que esté bien el hotel Castille por ejemplo y allí alquila dos habitaciones pero no juntas tampoco plantas distintas pero una que esté cerca a la misma planta y al día siguiente vemos a doña Emilia a par de Bazán solo también que se va a la estación del norte o a la estación de Atocha saca su billete y se va a París a la mañana siguiente cuando llega ya está Don Benito esperándola y le dice vamos a verlo todo todo las tuñerías la torre Eiffel todo el bar gratino debía llevar a un sitio que le llaman Montmartre donde la gente come en la calle como en la calle si, si la gente eso que luego se llama las terrazas eso lo primero que le hace es el Montmartre la gente saca las sillas y los veladores y come en la calle es una historia preciosa en cambio yo estoy en contra que haya salido a la correspondencia a nadie nos importa saber como le llamaba a Emilia a él ni los chistes privados que tenía no nos importa a nadie yo creo que eso no debería haber salido nunca a la luz en cambio si haber hecho una historia maravillosa de ellos dos paseando como dos chavales dos de los mayores talentos literarios del siglo y verlos como dos chiquillos por ese parís de la Unispensión de Exposición Universal hubiera sido verdaderamente maravilloso y luego llegar aquí cada uno escribiendo sus obras hubiera sido estupendo y en final también porque ella le se encaprichó de Lázaro Valdeano y él se enfadó con razón pero acabó un poco después de estar embarazado una señora con lo cual ella le dijo hasta aquí hemos llegado pero hasta ahí la historia era maravillosa de los genios de nuestra literatura había sido fantástico Galdós y Doña Emilia porque además se quisieron mucho pero mucho, mucho es una historia parecida a la John Forn y Cácerin Gelbos que al final de quien se acordó es de ella pero bueno Galdós muere el 20 y ya ciego yo creo que hubiera sido no por llevarlo a mi terreno un gran cine me hubiera gustado horrores el cine pasa que ya no veía pero en esa época se habían hecho obras maestras tremendas ya estaba a punto Chácerin de hacer una película inmortal cada semana estaba benificat haciendo el nacimiento de una nación las primeras ediciones de los episodios racionales él quiere que tenga muchas estampas santos como se decía entonces dibujos a él le hubiera gustado mucho el cine la imagen pero bueno porque él era un hombre muy abierto a la música le gustaba muchísimo la música le gustaba mucho Beethoven sobre todo tenía un gusto exquisito y le gustaba el dibujo y pintar y todo ya de chaval ya pintaba muy bien en el colegio y bueno no sé si echáramos la máquina del tiempo auténtica no la de Rob Taylor en la película y pudiéramos verle me dio una barquita aquí en el barranco cuando se ponía lleno de agua yendo con otros compañeros al colegio también sería una imagen muy bonita para analizar su biografía pero bueno bueno que me sigo yo a ver fácil que sea fácil bueno yo aprovechando que está usted aquí que no solo es bueno felicidades por su intervención puede estontearme bueno felicidades por tu intervención me ha encantado esa mirada sobre la modernidad de Galdós pero aprovechando que no solo eres uno de los grandes cineastas de este país y de del cine en general sino también una de las personas que más sabe de cine o que nos enseñó a tantas personas sobre cine has hablado mucho de la modernidad de Galdós y tal pero me gustaría a lo mejor esa mirada de cineasta o de persona que sabe tanto del cine porque así como otros autores algunas obras se han llevado se han hecho adaptaciones cinematográficas de televisión de Galdós se han hecho muchas pero muy buenas no tantas como otros autores de Ita Guñuel Mario Camos que para mí Fortunati Facinta es lo máximo en la televisión o sea incluso tú mismo ¿por qué se ha llevado o sea es cinematográfica la obra de Galdós ¿por qué se ha llevado tanto el mismo abuelo? ¿por qué es fácil de adaptar o es atrayente de cara a una cámara? porque tiene movimiento porque tiene movimiento hombre es que se ha adaptado mucho en el cine mundo ya se hizo el abuelo el abuelo se ha hecho varias veces pero yo sé que Misericordia la quiso hacer Buñuey también ha habido muchas obras y muchos proyectos bueno el abuelo también lo hizo Rafael Gil se llamó la duda con Fernando Rey bueno María Mela se ha hecho varias veces o sea Galdós tiene una filmografía enorme cada vez era más porque hay gente ya según he escuchado yo tanto en Argentina como en México como en Estados Unidos que quiere volver a Galdós o sea que quieren que quieren hacer un abuelo porque los personajes son de verdad hay un problema por ejemplo estoy absolutamente de acuerdo contigo el 120% a mí me gusta mucho Fortunata y Jacinta de Mario Gamos pero ¿cuánto dura? 10 horas en cambio la caza Angelino Fons dura hora y media no puedes hacer Fortunata y Jacinta en hora y media es imposible no queda tiempo para ver el manicomio donde la mente si no en cambio Mario Gamos coge esto y dice como si fuera como por entrega sin prisa vamos a ver la casa de Juanito Santa Cruz como es el gabinete como son los padres vamos a ver con calma quien es Jacinta vamos a ver a Fortunata claro si no no se puede contar porque precipitadamente no entonces claro que tiene pues unos personajes extraordinarios en todas en todas sus novelas yo a mí me gustaba o sea jara las miau cuando van al teatro las tres como son las de Blancaniego como tres brujas eran tres brujas metidas en la gatera aquella del teatro pero tantos y tantos personajes fantásticos que tiene Galdós que son inacabables es que y el teatro se hizo Zaragoza con Jotas y todo madre mía así es una maravilla y la Virgen del Pilar no quiere ser francesa quiere ser capitana de la tropa dragonesa eso está en la obra de Galdós no sé era un súper trotado y luego pues eso todos los escritores iba a decir no del pasado sino de un pasado inmediato Galdós Baroja Dickens Balzac escribían a mano no es lo mismo que escribir en el ordenador ni que escribir en la máquina a mano escribes palabra a palabra a ordenador escribes ya frase a frase no pero esto se escribía como sabes Balzac escribía por la noche cerraba con unas cortinas muy gruesas a martes de las 12 de la noche se encerraba y empezaba a escribir hasta que amanecía claro era como línea directa con los ojos de los lectores había una como le pasa que las dos son transfusiones de sangre de tinta pero son como de sangre continuamente entonces era otra manera de escribir pero es curioso que tanto Dickens como Balzac Tolstoy a lo verdad R y Paz son los episodios nacionales o sea que es igual que R y Paz escribían a mano y yo estaba viendo ahora las cartas y el lugar y tal y es que ahora es otro tipo de literatura no digo peor ni mejor es distinto pero lo que están quedando son las obras de ellos son los grandes clásicos es que es tremendo ¿no? es ronde con toda esa novela anterior es que hay un bache entre Queredo y Charlantes y Rojas la Celestina hay un bache hasta que llegan hasta que llegan a dos o sea que la novela era tremenda Becker es otro de los grandes genios de nuestra literatura por supuesto pero era una novela de la antilocuente y el teatro como antes de decir era un teatro estaban todos pasadísimos todos gritaban mucho busca el sosiego busca una palabra más tranquilizadora en todos ¿qué es? entonces adaptarle que es lo que tú me preguntabas hombre es fácil es fácil si te metes en el mundo de las dos si quieres a las dos evidentemente entonces te resulta fácil porque vas como de la mano como te digo yo tienes la sensación de de estar en la cama con tus padres y contándote un cuento bueno a mí no me contaban un cuento mis padres solo me contaron películas pero bueno era una manera también de que te contaran cosas por las noches me contaban películas que es mejor que contar cuentos porque el cuento siempre se quedaba cuando te ibas quedando dormido mañana seguimos pero la película no activaba entonces llega ella y se pasa con él y se acabó entonces nunca había problema así que se acabaran las películas ¿más preguntas? sí señor ahí me veo un brazo en alto buenas noches buenas noches ¿me oye bien? sí perfecto señor gracias bueno grita lo de señor don José Luis es una broma muchísimas gracias por sus palabras a mí realmente me gustaría preguntarte sobre John Ford antes pero está completamente fuera de lugar no no al contrario le hubiera gustado mucho a los eran grandes lectores sobre todo John Ford yo creo que conocía a los dos y le hubiera gustado hacer algo de las dos John Ford era ideal para hacer esos conspiradores en la fontana de oro pero mira ¿verdad? con aquellas brujas con las porreñas no vale eso lo viene está muy bien hoy les decía perdóname un segundo yo quería preguntar sobre Pérez Valdós pero más allá si me permite del abuelo sobre ambientación sobre lo que se ha llamado el Madrid-Galdosiano que usted ha dado una pequeña pincelada hablando de la película Sherlock and Watson Madrid Days me gustaría preguntarle por ese ambiente galdosiano de esa película recordando por ejemplo que en 1888 fueron los asesinatos de Jack el Destripador en Londres en el otoño de ese año y en julio fue de 1888 fue el crimen de John Carras claro eso lo llevó Valdós fue cronista claro entonces yo veo a un Pérez Valdós ahí ambiente muy galdosiano en esa película tanto o más que en la la relación de la abuela sí bueno lo que pasa que era evidente el personaje de Jack el Ripper Jack el Destripador es maravilloso sobre todo como pasa siempre en estos casos porque nunca se sabrá quién era Jack que era un sobrino de la reina Victoria un policía un pintor aquel entonces yo pensé que era muy bonito que ya que el 2 había estado en el crimen era un cronista escribía bueno este fue lo de Prín también el asesinato de Prín en la calle del Turco ya estaba el 2 escribiendo en los periódicos pero era muy bonito porque claro aquel Madrid tenía mucho que ver sobre todo en los lavaderos del Mancalares que la parte peor de Madrid la parte más terrible en condiciones de vida de insalubre todo pues eso era perfecto que hubiera habido un crimen es como si Jack el Destripador se hubiera trasladado a Madrid la idea a mí era que Jack el Destripador es la arquitectura en Whitechapel hubo que tirar Whitechapel y una cuarta parte de Londres y la excusa fue que aquellos vivían en unas condiciones espantosas y Jack el Destripador y aprovechamos y tiramos esto y en Madrid yo pensé que era lo mismo ampliar Madrid por lo que se llamó la ciudad lineal todo Arturo Soria que era una avenida que luego ha influido mucho por ejemplo en Los Ángeles hay varias avenidas en Los Ángeles todas esas son la gran avenida central y calles pequeñitas que salen en Madrid había un tramvía que lo recorría todo eso era un invento extraordinario bueno en Los Ángeles Santa Mónica Boulevard es exactamente igual entonces yo pensé que era una buena idea que Caldós y Serlo Holmes aunque no creo que Serlo Holmes nunca ha estado en Madrid pero bueno que se dieran y que asistieran al homenaje que le dan a Don Benito en Larbi la ambientación de Madrid yo busqué el Madrid que podían quedar de esa época naturalmente no estaba en Madrid lo tuve que buscar por ejemplo en Alcalá de Henares los sitios sí por ejemplo Botín es parecido como estaba en la época de Galos Larbi está igual es donde se hace el homenaje es decir hay sitios en Madrid donde puedes rodar muy bien pero la Gran Vía ya por ejemplo fíjate que es muy cercana la Gran Vía se inaugura en los veintitantos ya no puedes rodar la Gran Vía como era había catorce cines más que tres estaba llena de locales salas de fiestas pasapoa hay la pareja de res estaba lleno de restaurantes de librerías kioscos y ahora yo no he podido rodar está llena de manteros que yo no tengo nada en contra de los manteros ya no puedes rodar tienes que rodar en los interiores hay sastrerías pero por dentro entonces el Madrid de Galos pues queda muy poco lo que llamamos el Madrid queda la parte de la Plaza Mayor la Plaza de Pontejos que es donde vivían Juanito Santa Cruz y sus padres si no recuerdo mal el Arco de Cuchilleros que es donde está Fortunata donde estaba lo de las cuevas de Luis Candelas la zona de la Plaza del Conde de Barajas esa es la zona que queda de Galos también podríamos hacer pero eso para otros claro un mapa de Madrid de Galos de cómo era entonces cómo eran las calles cómo eran los pisos ten en cuenta que ya empieza a entrar el gas en la época de Galos ya hay gas ya no hay tantos o en la clase alta los otros siguen con las velas como vamos a acabar todos dentro de nada cuando llegue el apagón pero bueno eso estaremos acostumbrados pero no te quería decir que cuando has dicho lo de Hitchcock yo antes he dicho que Hitchcock a lo mejor me he pasado pero creo que no dentro de muy poco tiempo va a ser alguien como Van Gogh porque lo que ha hecho Hitchcock es cambiar la mujer las mujeres de las películas de Hitchcock son distintas y se peinan de una manera distinta tú ves aquí Nova que en vértigo y los trajes de chaqueta que usan y cómo las viste y cómo son las casas de las películas de Hitchcock como la muerte en los talones como de Frank Lloyd Wright son creadores universales y totales no solo hacen películas están haciendo como tenía la frase de Edgar Morin que decía el espíritu del tiempo crean el espíritu del tiempo no del tiempo suyo que viven sino del tiempo en general más preguntas sí señor pero sin embargo en cine en televisión no se ha tratado mucho a Galpón los ingleses han avanzado todas las novelas de Dickens y en España es lo que usted no me quise notar el premio Nobel en Suecia en España la academia española entonces como claro si aquí no si aquí no se ha visto Gishamper han sido a Galpón lo han descubierto los profesores norteamericanos o ingleses de las universidades más importantes hay un número creo que de la revista no me acuerdo en los 50 años de la muerte de Galpón es el 70 la revista con una revista literaria española con un gran número a Galpón y de los 20 que escriben a Andrés Amorós y Ricardo Gullón son profesores y profesoras inglesas americanas los que escriben de la 2 en ese número pues ¿qué quieres? si ahora vamos a ver yo lo comentaba antes pero si es un problema del gobierno el gobierno tiene que decir ¿cuánto van a hacer los episodios nacionales? ¿cuánto? a ver escritores Arturo Pérez de Verde Javier Marías cada uno se va a encargar de 3 o 4 episodios o de 2 directores venga de los que hay ahora estupendos 5 directores vamos a hacerlo fondo perdido no porque eso luego lo vas a llevar por todo el mundo incluso lo puedes regalar a la serie pero que la vean en todas partes que la vean en Estados Unidos en Canadá en Asia entonces ¿qué están teniendo? cultura española son más que el Instituto Cervantes que el pose mucho más que el Instituto Cervantes ¿y qué cuesta eso? ojo te quitas 20 asesores de cada de ramo ministerial y ya lo tienes ya tienes la serie pero pero es que Agaldós nunca ha sido muy querido yo no sé por qué porque ya te digo que en Madrid no haya un aeropuerto que se llame Benito Pérez Galdós solo es comparable a que no lo haya aquí o sea que también esto es curioso ¿no? porque dime qué personalidad merece y además es bonito decir estamos llegando al aeropuerto bonito Pérez Galdós con la espalda con la gran canaria lo tienes en los cinturones que suena precioso ¿no? pero en cambio ahí fíjate en otros países cómo se llaman todos todos ponen sus grandes nombres pero ¿cómo se llaman de Roma? Leonardo de Vinci pues ahí lo tienes aquí y Belájez Cervantes Galdós esos son los grandes de España esos son los verdaderamente grandes de España incluso ahora tenemos para mí un grande de España yo me atrevería a decir que el mejor pintor vivo que hay hoy día en el mundo es Antonio López yo creo que es el mejor pintor que hay hoy día Antonio hoy día el Artoñito López que ha hecho ese cuadro suyo premonitorio de la gran vía vacía bueno es impresionante ese cuadro y creo que también si hubieran vivido las dos seguro que hace una novela que se hubiera llamado Pandemia o COVID o eso lo hubiera hecho la vida ¿cómo empieza a modificar la vida de todos sus personajes que viven? tiene que poner la mascarilla de hecho una historia maravillosa de personajes el no poderse besar por la mascarilla bueno hubiera sacado de todo tipo de historias pero en España en España tenemos el aeropuerto Nadal estoy porque pero es nada más que es la cultura es decir son los deportistas los que resultan exactos en este caso como Rafa Nadal en Mallorca y Cere Vallesteros en el aeropuerto de Santander nosotros nosotros y digo nosotros porque mucha gente aquí me tiene el tema no solo hemos dicho 80 veces lo del aeropuerto Benito Pérez Galdós de Gran Canaria ha llegado usted a la tierra de Benito Pérez Galdós que eso es parece desde cajón pero no hay manera de de entrarlo en las fuentes que si bueno eso ya no lo se eso dependerá o hasta que llegue algún nuevo alcaldes o como sea esto el cabillo se cambia el nombre y se pone el gobierno bueno hasta que llegue a ella y lo haga y me quería decir que seguramente bueno estoy convencida de que a Don Benito le hubiera gustado muchísimo su abuelo o sea el abuelo de Fernando Fernández Gómez yo creo que lo han cantado como usted sabe Don Benito cuando hizo la versión teatral de la novela no se negó a dejarla poner en el teatro español durante lo menos cuatro años porque no había en su juicio un actor que fuera capaz de encarnar al abuelo es que es muy difícil por eso le digo yo que es un gran personaje porque es tierno y colérico es el hombre que regresa arruinado del Perú con sus anillos que fue durante pasado mi rey del Perú pero es tierno pero es tierno y al final se da cuenta cuando le dice Pío Coronado gran filósofo se pudieron elegir entre el honor y el amor y al final los dicen el amor eso es moderno en esa época no ni sangre ni nada el amor por eso digo la modernidad es todo todo lo que toca es algo ¿por qué? ¿por qué? él era así él era así tenía esa visión de lo que iba a ser esto y claro al final que malda que sea su nieta nosotros sea su nieta si le quiere su nieta y él la quiere es estupendo ¿no? y qué personaje también el tío Coronado ¿eh? bueno se inventó ahí vaya vaya personaje un poco siempre asustado antes que a ver qué va a decir el señor Conde vamos siéntate claro a ver hay dos manos ¿la huella? la huella bueno yo digo sí sí no pero yo eso investigaría si yo fuera un un investigador porque incluso en sus memorias omite su infancia omite la infancia ¿por qué? algo pues eso habría que saberlo yo creo que tuvo una gran influencia la madre él la madre era tiránica ¿no? y él se veía un poco pero en cambio te voy a decir una cosa y esto no es 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 muy curioso nunca perdió relación con Canarias ni con los amigos el amigo que tenía cónsul en París habló siempre con el acento que tenéis vosotros dulce de Canarias y de las islas nunca lo perdió y una vez a la semana en su casa se comían platos canarios siempre fijo o sea eso era como si fuera el ejerido un día a la semana no fijo que dijéramos lo mismo pero sí un día a la semana platos canarios es decir él nunca se desconectó jamás ahora ¿por qué omite la infancia? solo sabemos eso que hacía monigotes de papel con las tijeras que dibujaba que era un chico tímido que pues eso que se llevaban bien con sus compañeros pero pero un poco más él nace ya en un momento que que las palmas se independiza es el puerto franco empieza aquí está la calle Triana en la calle Triana aparece la primera tienda empieza una modernidad enorme ya aquí en las palmas se independiza de lo de de Tenerife al ser puerto franco empieza a ser una ciudad cosmopolita en ese mundo es cuando está la infancia ya de Galdós y cuando él se va a Madrid y el cambio fíjate tú él fue un gran viajero estuvo en Inglaterra estuvo en Alemania estuvo en muchos sitios pero él se quedó fijo con 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 Madrid ¿no? algo cogió no sé fue en la ciudad de sus sueños yo si a mí me hubiera pasado por ejemplo yo creo que si hubiera ido de chaval a Nueva York yo me quedo allí a mí me hubiera gustado Manhattan hoy viene a Manhattan mucho pero cada uno tiene su su mundo e insisto pero fíjate eso platos canarios no perder nunca el contacto no perder el acento cuando hablabas sabía que era de aquí o sea que es un misterio pero habrá investigadores que dirán ¿qué pasa en la infancia de Don Benito? es que él no habló nunca de su intimidad en el público y no podía hablar de su intimidad de su infancia en el público claro, claro sí, eso está claro pero un hombre muy tímido eso es muy eso es muy porque a él no le hubiera gustado nada estás a tiempo todavía yo ya no estoy yo estoy fuera de tiempo ya ya no estoy a tiempo lo que sí me gustaría preguntar y que la gente lo sabe y con el todo acá él vivió siempre con su familia canaria porque en su familia canaria vivió allí su hermano capitán general claro, claro por eso digo yo que le gustaba mucho eso lo nos habilita esa cosa de que él se fuera sentido de aquí yo no lo creo él hace llevar hasta un saco de piponio que le ha dado para pisar para pisar o sea que él claro, si eso no lo duda nadie no, no yo no estoy de todo de que él no, no si es que yo creo si aquí lo único que hay el único enigma es por qué cuando escribe sus memorias y habla de cuando va a París y cuando llega omite su infancia no me refiero ya al colegio cuando tenía tres años cuatro años cinco años seis años podía decir pues leía tal cosa que fue un niño muy mimado por su familia porque al ser el pequeño con toda aquella paterna de hermanas que tenía y solo se casó una y con esa que se casó el video claro pues ese niño fue muy mimado de su familia o sea que el resentimiento como muchos niños canarios fue a estudiar a la península y no se marchó el fuego que como lo mismo que yo mandé a mi hijo a la península bueno cuando viene el derrocamiento de Isabel II a él le pilla con su familia que se vienen a Canaria pues dice el padre va a haber un lío tremendo y cuando llega la ley le dice yo papá me quiero quedar no, no no te vienes que no yo me quiero quedar y va y entra y ve en la Puerta del Sol lo ha contado muchas veces como entra en Arbaez y la gente aplaudiendo y tal a él le quería estar ahí le gustaba vivir en Madrid en pasear sobre todo era un flanero un paseante por los barrios bajos él crea la clase media no existía la clase media hasta lo de Galdós gas en cada piso todas esas cosas él crea una España que se anticipa a lo que luego va a ser a lo que luego viene nada 30, 40 años después viene lo que es la clase media él empieza a crear y sobre todo como te diría yo hay un mundo apolillado y él lo limpia las costumbres y la ropa lees a Galdós y te das cuenta como la gente cambia de vestimenta como por ejemplo las mujeres ya se ponen ropa interior blanca que eso es un cambio que se produce hacia el 80 como los hombres dejan de ponerse un tipo de sombrero o se ponen otro el bastón o no bastón es decir él se fijaba en todo era era asombroso por eso leerle es una experiencia única no solo estar leyendo por eso lo inventó no solo es una novela es un paisaje son esa cosa que tienen los grandes como cuando ves las meninas no solo son unas meninas y un tipo que las está pintando ahí hay una luz convaleciente que es muy difícil de precisar que hora es probablemente es la hora de la siesta él está pintando aparecen los reyes esa hora España está parada y es que España estaba parada ya España se ha parado ya no es la España de Carlos V de Felipe II y es un cuadro misterioso también tiene una serie de lecturas tremendas solo que tienen los genios por eso son clásicos porque están renovándose continuamente ante el día a día ante el hoy dentro de 20 años otros hablará de Galdós y además no visteis esto o sea que es así yo no sí sí dime bueno tú bueno no hay Guillermo ilustre ilustre doctora y filóloga se saben todos los nombres de los personajes de Galdós dinos alguno a ver si te acuerdas quítate eso se habla mucho del abuelo cuando se habla de cine y las adaptaciones que asiste de Galdós la mira que realmente me gusta es sangre de mayo es adaptación de dos de mayo dos de mayo y marzo sobre todo la escena de la carga de los caballos ¿podrías contar algo de cómo rodarse la película? pues al principio con miedo porque yo nunca había rodado con caballos luego te acostumbras y ya pasas entre ellos pero al principio impone yo por eso decía nunca podría robar un hueste si no se contara caballo podría robar un hueste pero bueno esos son dos episodios en la vida de Gabriel Araceli y acababa con el fusillamiento del 3 de mayo de Goya que eso es una libertad y lo me tomé porque para algo soy nieto de Galdós y cambiabelo entonces bueno fue estupendo porque ahí pudimos reproducir un poco ese mundo que él pinta también en los episodios tanto la vida de Palacio como la vida de los figones la vida de los lugares estupendos que describe Galdós el escorial donde estaba la corte no sé a mí me gustó muchísimo pero como era una cosa que hicieron en esa época estaba en esa época era Esperanza Vier que era del PP la que lo encargó pues en la otra parte de España como pasa siempre la quitó recuerdo que la invitaron a sin exagerarte 7 u 8 festivales de cine no enviaron la copia no quisieron enviarla uno de ellos me acuerdo en Sidney y en Australia que yo dije joder voy a ir a Australia que bien no quisieron enviar la copia subtitular yo creo que ni la subtitularon en inglés pero si hubiera sido era uno de los cesantes estás en cesante llegan los tuyos trabajas se van los otros que son cesantes pues si hubiera sido que me pilla que eso lo hubiera encargado otro pues hubiera sido distinto pero eso me ha pasado muchas veces en la vida el programa que grande es el cine lo hice y era el director general del PSOE que estaba en PSOE que era Jordi García Cantal encargó el programa y lo hicimos y cuando llegó el PP la directora general se llamaba Mónica Redrejo lo primero que hizo fue quitarlo porque lo había puesto el PSOE siempre es así eso pasa siempre pero bueno yo creo que yo estoy convencido que es yo no hablo ya de calidades pero sería una película muy buena por lo que porque es muy de Galdós para poner en los colegios esa película para ver lo que fue el 2 de mayo con su parte buena y su parte mala porque evidentemente los franceses entraron a saco y mataban pero por otro lado traían el nuevo mundo el pensamiento la enciclopedia es decir que es muy complicado tomar un partido claro que mataron pero era la modernidad es muy difícil yo creo que eso está bien visto en el personaje que hacía el gran actor que era este Michael que es un personaje histórico era el mejor actor del siglo igual que Fernando Fernando Fernández ha sido el mejor actor español del siglo XX Michael que no fue del siglo XIX pero sí creo que sería muy bueno poner en los colegios esa película o ponerla cuando digas el 2 de mayo por lo menos dime ¿qué ibas a decir más? ah no que estamos con eso has dicho solo 3 o 4 4 personajes sí doña Paca eh doña Paca eh sí sí eso es muy bueno Felipe Felipe yo no tengo ninguna prisa si ustedes tienen que aceptar este es el momento yo no tengo ninguna prisa ¿el horario cuándo es? no, no, perdón no, no es que yo tengo las 9 y media es que es hora hora peninsular claro por eso antes decía yo las 7 y media a las 6 y media claro es que no cambia el melón es una hora y media es una hora y media es una hora y media claro no, no, no con eso claro que seguimos y es que yo estaba confundido creían que eran creían que eran las 9 y media ¿el horario cuándo es la pregunta? ¿el horario cuándo es la pregunta? claro ¿el horario cuándo es la pregunta? ¿el horario cuándo es la pregunta? eso sería una novela de las dos los de abajo Que sea fácil. Debería preguntarle si usted reconoce la influencia de Galdós y su obra de Tío Vivo, que tiene otros 50, porque a mí no parece que ese retrato canioscópico de la sociedad madrileña tiene también bastante que ver. No, verás, yo cuando estaba trabajando como guionista fijo en Agatha Fields con Dibildos, se planteó la posibilidad de hacer la colmena de Cela, que lo usaría, pero no ya con el guión mío. Entonces me quedé siempre con las ganas de la colmena. La colmena viene, y lo directo, naturalmente, de Galdós, porque es el mundo de un café, que es igual que la Fontana de Oro, pero es el café de la colmena, donde es el rumrum de la vida y los problemas de cada uno, como en el café, van saliendo adelante. Yo quise contar en Tío Vivo como un poco la historia de un chico como era yo cuando tienes nueve años y te ponesle puntillas y te asomas a la mesa a los veladores de los cafés. Ver la historia sin ningún tipo de, pues en eso sí, como Galdós, de neutralidad, de no ser ni buenos ni malos, sino contar un poco la posguerra que yo viví en mi casa, que era una casa normal, de clase media-baja. Igual que en las obras de Galdós había siempre una estampa de Jesucristo, en todas las casas de atrás había un crucifijo pequeñito, en los dormitorios, una máquina de coser Singer y una radio de capilla, que era la cosa que teníamos, más o menos, casi todos. Y entonces, pues yo quise contar un poco esas cosas de cuando hablaban en Guaduaja, tus padres, porque alguien de tu familia había tenido líos, había separado algo, o alguien había ido a la cárcel, o alguien había salido de la cárcel. Estas cosas que siempre los chicos nos quedábamos un poco pensativos. Mi padre nunca se metió en nada, perdió la guerra, pero nunca le encontraron tampoco ningún problema, cuando lo metieron en la cárcel en Figueras, pero lo único que había hecho mi padre era pintor, era hacer unos carteles del Partido Comunista, que creo que están en el ayuntamiento de Gijón. Ahora, por cierto, me gustaría, por lo menos, si no te ves los, hacerles una foto. Y ya te digo, yo lo que quise hacer es la... el mundo que yo vi cuando tenía nueve años, como dirían los dos, sin malos ni buenos, como todos hijos de Dios, que es como dice él, que eran las personas que él cuenta, ¿no? Y a mí me parece que es una película, en este sentido, que está muy bien, es un río de personajes de todo tipo, ¿no? Que a unos les va bien, a otros les va mal, como pasaba siempre con todo, y todas las anécdotas que se cuentan, por no decirlo casi, son de verdad, o sea, que a él muy poco, ya me hubiera gustado a mí inventarme lo de aquel tipo de... de cuando ha llegado uno y dice, oye, ¿qué le pasa al coche? Y dice, no, que hace A... Y dice, pero, ¿hace A o...? Eso lo he oído yo. No, no, es A... Y a otro le interviene, no, no, porque si hace I... Es otra cosa, solo un taller de demoraciones. Y le digo, esto es fantástico, ¿cómo hablar esto? Su idioma, entonces era estupendo. O eso era real. O, bueno, muchas cosas eran reales, lo de aquel tipo que quería ser actor, y se puso César Barzo, porque había un actor muy famoso que era Alfredo Mayo, y entonces él se puso César Barzo, y que eso era amigo de mi padre, entonces le gastaron la broma en el café, eso sí fue en un café, diciendo que llamaba Decifesa, que era la gran productora que había entonces de cine, Decifesa, y que habían oído que él era un actor valioso, que estaba, yo no sé qué, y le hicieron cantar por teléfono, pero usted le encanta y tal, no, es que es necesario y todo. Y se puso a cantar en medio, hasta que se dio cuenta que era una broma. Es decir, cosas de esas que salen, que eran reales, la gente que la funcionaba, aunque también era real. Y lo más significativo, que siempre se habla mucho de la película, que real es el que toreaba de salón. Había un tipo rico, el personaje real se llamaba Don Gonzalo, y era de Sevilla, es lo único que puedo decir, porque siempre dije que no diría nada más. Y entonces él venía, se rodaba de putas, y de chicos de reventas, y cosas de esas, y les daba jamón, en esa época, queso, vino, tío Pepe, cerraba Villarrosas, si conocéis Madrid, está en la plaza de Santana, Villarrosas, un café, flamenco, y con ellos de público toreaba, toreaba de salón. Claro, uno hacía de toro, y todos muy serios, claro, porque allí se estaban jugando eso, y que les daba una peseta, y decían, maestro, cuidado, este toro mira mal, y todo el mundo leía música, y había unos músicos contratados, y tocaban un vaso doble, y el toreaba, pero eso no está inventado, me parece, pero es verdad, y sobre todo lo que le decían, cuidado, cuidado, eso va por el pintor izquierdo, cuidado maestro, y al final terminaba, y sudando, y tal, y se quedaba allí, un rato sentado y todo, como ha estado hoy, acuérdate, el no arte nada, como hoy ha estado eminente, eso es real, eso pasaba en España, en los últimos años 40, entonces, es grande, sí, pero bueno, y Zela también, en el sentido de que se parece más, porque la colmena está más cercana en la época, pero evidentemente, tanto Zela como yo, tuvimos una influencia muy grande, y Buñuel, claro, todo el Buñuel mexicano, el puro, el dos, todas esas cosas, esas salidas que tiene, son puras de las dos, y a mí, insisto, a mí Tristana me merece una obra maestra absoluta, y el personaje de Don López, que no se llama Don López, se llama López, pero se pone Don López, como sabéis, en la novela, es genial, y es un, ese sí que es machista absoluto, y como acaba la novela, no acaba, como la película de las dos, la película de Buñuel es muy buena, el sonido de ella con la pierna, boom, boom, la novela acaba, si no recuerdo, igual te hicieron, y fueron felices, tal vez, así acaba, tal vez, no tiene nada que ver, pero bueno, así que ya te digo, no sé, que si eso, está metido en tu cabeza, probablemente, yo, he sido siempre muy de, de Galdós, y de, y de la gente, que le gustaba mucho Galdós, y sobre todo, las obras pequeñitas, también, que esa que te he dicho yo, las obras, que es como de ciencia ficción, el tipo que baja del cuadro, y le tiene, el Paris que baja del cuadro, todo, por donde lo mides, es un innovador. ¿No le vas a dar un aplauso? ¿No le vas a dar un aplauso? A ver, ¿no? Muchas gracias. Estoy muy contento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Ahí has levantado la mano. Eso se llama desagotarse. Lo que pasa es que, ya que lo tengo aquí, siempre he sentido curiosidad, por saber, de tal de, me voy a salir un poco del tema de Galdós, pero quiero aprovechar, si le supuso algún problema, y bueno, y cómo fue la elección, cuando eligió a, a Alfredo Ganda, para el gran. que a mí me parece, a mí el personal me parece. Bueno, Alfredo y yo éramos muy amigos, aunque Alfredo, supone que Alfredo no hubiera sido actor y yo director, hubiéramos sido amigos, igual que yo no hubiera sido director y el actor, éramos amigos, muy, muy amigos, casi hermanos. antes de, antes de hacer la película, por ejemplo, yo había trabajado con nuestro gran amigo mío, que es de Sacristán, en Asignatura Pendiente, solo se la evaluada, pero ya entonces yo era muy amigo, y cenaba con Alfredo, casi dos veces al mes, y con su mujer, y cuando hicimos las verdes praderas, luego conocí a Alfredo, de haberle visto un teatro mucho tiempo, con Jorge Somillán, la Feliciana lleva impuesto de lujo, muchas obras, y sabía que era un actor colosano, y entonces, cuando hicimos las verdes praderas, dije, vamos a hacer una de un detectivo privado, y tal, muy a lo múor, y le puse varias películas de cine negro, y, y hay una cosa curiosa, todo el mundo nos gusta, sacar, sabiendo que no es verdad, pero es verdad, en el cine, en un parte oscura, y él sacó, esa parte, tiene esa mirada, que tiene, en el crack, y en el crack 2, que le gustaba más el crack 2, entonces, no, no fue ningún problema, yo, yo le decía, no se van a ver, al fuego, estate tranquilo, estaba, todo el crack está en función, del arranque de la película, donde él está, en un restaurante de tapa, dentro de carretera, está comiéndose un filete, con patatas, y entra uno de esos tracadores, y dice, oh, la caja, entra ahí, donde está él, y a todos le sacan dinero, pon ahí, tu carterita de mierda, de decir, entonces, está así, y lo que saca es la pistola, que nadie sabría, que este es un detentivo, y hace así, la cámara bajaba, y él decía textualmente, le decía, porque le habían cogido también el mechero, y todo esto, y él decía, Alfredo decía, dame el mechero, o te quemo los huevos, pero no se rió nadie, en el cine, entonces, joder, Ramón, dijo, pero bueno, y entonces seguía la escena, al final terminaba, y le dije, ahí es donde la gente se va a reír, y efectivamente, entonces, llega el dueño del café, y todo, le da las gracias, joder, vaya a ti, joder, es que es susto, y tal, y entonces, Alfredo dice, que viene de postre, y dice, pues, tenemos flan, helado, el botón en albíbar, entonces, dale, y dice, café solo, y ahí se rió la típica, en café solo, y ahí trabajé a la música, y ya dije, ya está fenomenal, pero bueno, era, ha sido fantástico, él donde estaba muy bien también, es en una película que se llamó, Luz de Domingo, ahí estaba estupendo, estupendo, pero bueno, era como, familia, es decir, con él y Maite, hemos estado, bueno, y ya para mí fue muy, una pérdida dolorosa, personal, porque, luego murió Maite también, y por eso hizo el crack 3, el crack 0, porque Maite antes de morir, me dijo que lo hiciera, y no sé qué, y no sé cuántos, y yo le dije que no, que no quería hacer más películas, y por una cosa sentimentales, porque volví a hacer, pero vamos, Alfredo podía hacer todo, era un actor, era como tenía yo, era un, un, ¿cómo se llama eso?, un todoterreno, pero Rolls Royce, eso es lo que, esa mezcla tenía, eso, un todoterreno, pero con un motor, del Rolls Royce, era genial, era, bueno, otro que adoraba Madrid, era de San Sebastián, bueno, había nación Pamplona, pero otro madrileño, si es que, Madrid admite la doble nacionalidad, eso es, que es verdad, tú de donde, tú de donde, tú de donde, y de Madrid, pues eso, y eso, podía verlo, un chocaldós. Trabajar, ¿qué? ¿qué? ¿qué?